Cuando llegue la noche, con mi guitarra voy a salir Caerá más de una copa y la cerveza voy a exprimir Quizá yo piense en ella, para en sus brazos dejarme caer Y si no lo consigo, con los amigos vamos a pasarlo bien Hoy el día no amanece, esta noche no se cae Venga vamos, vamos todos, vamos a pasarlo bien A pasarlo bien La banda ya la ha montado, aunque haya cosas que no suenen bien Tenemos ganas de fiesta, estamos locos en lo que haces tú también Hoy el día no amanece, esta noche no se cae Venga vamos, vamos todos, vamos a pasarlo bien La gente va como zombies, caídos de un cómic de terror Pero lo que tosca y corre, por sus venas sangre de rock and roll La gente va como zombies, caídos de un cómic de terror Pero lo que tosca y corre, por sus venas sangre de rock and roll La gente va como zombies, caídos de un cómic de terror Los cinco somos carcoma, nada malo puede pasar Te inyectamos rock en las venas, ¡venga vamos allá! La gente va como zombies caídos de un cómic de terror Pero lo cierto es que corre por sus venas sangre de rock and roll La gente va como zombies caídos de un cómic de terror Pero lo cierto es que corre por sus venas sangre de rock and roll ¡Sangre, sangre de rock and roll!